Es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy bien, Joaquín, y me has dado un regalo totalmente inesperado, que fue esta conversación con Miguel Reyes Razo, verlo aparecer aquí. Pues no, ya tengo una amistad quizá no tan vieja como la tuya, ni tan metida en la redacción de un reportero, pero mi amistad con Miguel es muy, muy, muy vieja también, y es una amistad inolvidable, como la gente habrá visto ahora, es una de las gentes de memoria más precisa e increíble que yo he conocido, y es, bueno, fue una sorpresa maravillosa y te la agradezco mucho. Creo que para ti también fue una sorpresa. Para mí también fue una sorpresa, yo no sabía, fue Maru la que la organizó. Bueno, pues gracias a Maru, de parte de los dos. Bueno, el tema que te quiero tratar no es tan grato como este, por desgracia, pero tiene que ver con algo que tú reportaste con gran precisión, y me refiero a esta respuesta inaceptable que el presidente le dio al periodista Jorge Ramos, a propósito de que, como distrayendo el tema de lo que le estaban planteando, que es la cantidad de muertos por homicidio doloso, por violencia y crimen organizado que hay en el país, que es verdaderamente una espiral sangrieta impresionante, pues tratando de salirse de eso que es muy concreto, es muy específico, el presidente se fue a unas estadísticas que son ciertas, pero que no vienen al caso, en el sentido de que, pues, la causa primera de muertes en México son los infartos y no los homicidios. Entonces, pues vi tu columna donde dices, bueno, efectivamente, no estamos hablando de eso, pero pues sí, si vemos los reportes de los últimos seis meses, en efecto, aquí tengo los datos, pues sí, la primera causa de muerte en México son los infartos, pero bueno, los infartos se le da a la gente, no porque se los provoque, no son infartos dolosos, sino son infartos, la gente se muere de infartos. Entonces, en los primeros seis meses, pues me pones aquí, en efecto, hubo 97.000 muertes por infarto, luego siguen 55.000 por diabetes, esa es la segunda causa de muerte nacional, y los homicidios vienen hasta el octavo en la población general, en la población general. eran, eran en esos primeros seis meses, llevábamos 15.000 homicidios, muy bien. Pero el problema y la tragedia, Joaquín, es que cuando uno baja a los jóvenes hombres, el tema cambia radicalmente. Y los homicidios son la primera causa de muerte nacional, aquí lo tengo apuntado también, entre hombres jóvenes de 25 a 34 años, y entre hombres jóvenes de 35 a 44 años, la primera causa de muerte de esta población son los homicidios. Y también es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. Y es, Joaquín, la quinta causa de muerte, los homicidios, entre niños y adolescentes de 10 a 14 años. De eso es de lo que estamos hablando. Los homicidios son primera, segunda y quinta causa de muerte entre la población masculina más joven del país. De hasta los 44 años. Esta es la tragedia. Sí. Porque está, estamos, o están matando los criminales, o se están matando entre ellos, o se están matando, a población joven que tiene toda la vida por delante, o una buena parte de la vida por delante. Y esto, y este es el asunto del que estamos hablando, esta es la tragedia en que estamos, y esto es lo que hay que arreglar. Porque, bueno, pues, la gente se morirá de infartos y de diabetes, y de cáncer, y de todas las causas naturales de muerte, pero el homicidio doloso no es una causa natural de muerte. Es una causa que debe ser contenida, perseguida y resuelta por el Estado mexicano, cuya, por el Estado de cualquier país, cuya principal responsabilidad, su primera, es la seguridad de su población. Entonces, me gustó mucho que pusieras, digamos, reconociéndole al presidente esta cifra que estaba fuera de la discusión, pero de cualquier modo ahí la información, como siempre, rigurosa y a tiempo, y me fui a ver lo que pasaba con los jóvenes y me encontré con este desastre. Con esta tragedia, Héctor. Es una tragedia. Es una tragedia. Eso es lo que es. Ahora, el que diga el presidente que la principal causa de muerte entre los mexicanos sea como es, sí, el corazón, el infarto, el corazón, esto no tiene nada que ver con los 178.163 asesinatos en lo que va de su gobierno. No, son muertes de causa natural, de enfermedad, etc. Estas son causas voluntarias, de criminales y asesinos que matan a otras personas y matan sobre todo a jóvenes. Desde empezando con niños, desde 10 a 14 años, y luego de 25 a 44, es la primera causa de muerte en esa cohorte, como dicen los demógrafos, en esa cohorte poblacional o demográfica. De esto estamos hablando. Esta es la tragedia que este gobierno no solo no corrigió, sino deja corregida y aumentada. Y a esto yo agrego un tema que he señalado y que avanza irremediablemente, por lo menos hasta el día de hoy. ¿Cómo se ha extendido el crimen organizado? No solo en actividades, Héctor, sino en territorio. Ah, bueno. Están peleando ahora Chiapas, ya están en Tabasco, en fin. ¿Cómo se ha extendido? La captura de la población, el sometimiento. Estaba viendo hace un momento que ponías también una cosa muy impresionante que decía el diputado del PAN, Romero, de una población dándole las gracias al crimen porque no le cobre derecho de piso. Bueno, vamos a tener este lunes, Joaquín, una manifestación, o no sé qué va a ser, de transportistas, porque la inseguridad de las carreteras, lejos de disminuir, crece y crece y crece. Y hay una, digamos, también una actitud de omisión, de indiferencia, de ineficacia, de ineptitud, como le quieras llamar, de parte del gobierno que no ataca este problema. Repito que es el número uno que debe resolver un Estado, que es el de la seguridad de sus ciudadanos. Te voy a dar este otro dato, Héctor. En lo que ve, este gobierno se han registrado 85 mil asaltos carreteros a camiones de carga. Ahí lo tienes. Apenas me extraño que se hayan tardado tanto en llegar a esta protesta. Y añade los desaparecidos, que por cierto el presidente quiere desaparecer. Y entonces la verdad es que si pones todo junto y pones los muertos por la pandemia, que no debían ser tantos, pues el hecho es que hemos perdido cuatro años de expectativa de vida, cuatro años de expectativa de vida en la población general de México. Imagínate cuántos años de expectativa de vida habrán perdido estos jóvenes en los que para los cuales el homicidio es la primera causa de muerte. Yo creo que una cosa que me imagino que te incomodó a ti, como le incomodó a tanta gente, es que ante un problema tan serio, tan específico, tan real, con sus propias cifras, salirse por la tangente con una vacilada, con un dato real, pero que es una vacilada frente al problema que se estaba tratando de los infartos. Bueno, me parece que ha sido correcta la reacción crítica que esto ha suscitado en los medios y bueno, yo me sumo a esa crítica porque me parece inaceptable. Nada más yo también y te doy este dato, Héctor. Al día en lo que va de este gobierno, que son cinco años y dos meses, justamente cinco años y dos meses, la cifra actualizada de robos en carreteras, de asaltos, llega a 84.963. Estamos hablando de que se roban 46 unidades de transporte de carga al día. Es increíble. Robar su transporte de esos, quiere decir, por cierto, un dominio sobre el territorio contiguo, tremendo, porque está difícil desaparecer un camión de ese tamaño, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber una complicidad mucho mayor en el entorno, ¿no? Sí, no es el robo a una diligencia, no. Es el robo a un tráiler de dos cajas. No, son varios elefantes y 40 jirafas, para seguir con el tema de las jirafas. En fin. En fin, querido Héctor, gracias. Te mando un abrazo, saludos, ya sabes. Un abrazo, Joaquín. Muchas gracias. Que sea muy bien. Hasta el próximo jueves. El doctor Héctor Aguilar Camín.